Hola chicos como va? Yo soy Luli y aquí estamos con Tinenka Hola Y estamos en un vídeo de Roblox y antes que nada mil likes para más Roblox Y de que trata este juego porque nunca lo habéis visto en el canal Se llama Pick Aside y es de escoger un bando, vale? Aquí tendréis, bueno como veis tenéis un lado azul, otro lado rojo Que se hacen escoger entre dos cosas imposibles de la vida Y entonces tenemos que escoger una Que pasa que al estar jugando con Tina a lo mejor no coincidimos Y lo guay es que al final batallas contra el equipo contrario como veis O sea yo escojo el azul y tú has cogido la roja me voy a pegar contigo al final O sea vamos a pelearnos si o si porque yo creo que en todo no vamos a coincidir Así que nada chicos espero que os guste Hago un pequeño corte y nos vemos ya Que va a tocar Tinenka Tinenkua que va a tocar Tinenkua madre mía No será que no te llaman así Ya me te digo Vale a ver nuestro inglés A ver tener a todo el mundo Vale en no sé qué en una habitación cuando andas en una habitación A disgusto cuando tú estás en una habitación O A wuwardly ¿Qué es eso tío? De eso no tengo ni idea que es tío A ver A wuwardly Embarazosamente Yo voy a elegir esa Es igual lo que sea A que te miren fijamente No he entrado en ninguna No Yo tampoco Empezamos bien Era que Era que tener a todo el mundo mirándote a disgusto cuando estás dentro de una habitación O tener a todo el mundo que no sé hablar Mirándote embarazosamente fijamente Mientras tú estás en una habitación Pelea, pelea Pelea, pelea Sabes que eso lo vamos a vivir tú y yo ahora mismo en cuanto juguemos Mira todos contra uno Es un poco wuwardly porque es lo malo de este juego Sabes que si todos votan una Y se queda una persona que ha votado lo contrario Pues van a pegarle una paliza Mira cómo huye Mira cómo huye Al pobrecito, al maralín Al maralín Pobrecito Corre, corre Lo que mola de este juego es que cuando votan tú no ves dónde entran Tú ves que desaparecen pero no sabes a cuál están votando Ah, ¿no? No Entonces si yo me voy hacia un lado O sea, si tú te vas así, sí Pero si te metes en el centro y giras Creo que no te ven No lo sé, creo, ¿eh? No lo sé, no lo sé Que acabad con es que sois un mogollón Vale Es que no son muy buenos, ¿vale? Están un poco así Sois unos nubis Azul gana Venga, a ver Que toca, que toca Prepárate el traductor, Tina Tinenkua Tinenkua Yo he tenido que buscar ese, ¿eh? Me voy a partir el culo porque ahora en los comentarios la gente te va a decir Tinenkua Lulu Lulu ya me llaman Me llaman Star Luli Que no soy Star Luli Soy señorita Luli, ¿vale? Es R de Andes, señorita Que te calles Tinenkua Tinenkua A ver, venga, va Trabajar reciclando caca de humanos por el resto de tu vida O trabajar en un sitio peligroso de explosivos Y cosas químicas Pues resto de tu vida Yo creo que con lo de la caca Yo también, tío Con la caca Oye, que no se coge Ahora ¿Cómo que no? Pero no veo quien está conmigo Que a mí me hace ilusión porque yo me gusta la caquita cuando jugamos al ascensor este Normal A mí también me tocó la caca Y me encanta ser una caquita Vamos, vamos Tinenkua Vamos a por uno en concreto Ah, por la rubia Ostras No, no, no Ponte en primera persona que hace más daño Cuidado, cuidado Que te pega la rubia La rubia La rubia La rubia Que te doy Que te doy Con la maza hecha Ven, ven Ostras Esto es el rodillo de hacer las pizzas en casa, ¿sabes? Sí, sí, sí Lo mato, lo mato No le doy No le estoy matando Le estoy dando pero no se muere Ahora Y me la ha quitado, ¿sabes? ¡Socorro, socorro, socorro! Tinen Vale, cuidado, cuidado El de la zarpas hecha El de la zarpas Sí, sí, sí Que lo pillo, que lo pillo Darle le estoy dando Pero es que no muere Lo he matado, lo he matado, lo he matado No, no, no Lo he matado ¿Qué, qué, qué? El otro Los dos rubios Vale, vale, vale A la rubia, a la rubia Tengo mucha vida, tengo mucha vida Tengo mucha vida Vale, vale, vale Al rubito, al rubito Nos queda este solo, ¿eh? Podemos ganar, podemos ganar Dale, dale, dale ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? El equipo de fin le ha ganado Epilepsia He subido el nivel y todo Yo no ¿Cómo se sabe si he subido? ¿Qué nivel eres? ¿Es la de abajo o la derecha? El uno, tío, el uno Ah, no, eres dos, eres dos Guay Guay Porque deberías Y yo soy tres Porque me he grabado uno Para cuando me vaya a Barcelona Por eso yo me he grabado que tú Mira, habéis visto Tengo un nuevo ratón Es una piruleta Súper kawaii 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 no Kawaii Vale, comer una Una galleta No sé qué Que es que es Es spicy Es spicy Es tipi Picante Una galleta picante O Que es kaki, tía Ah, kakea O Kakea O pastel Galleta, galleta, galleta Porque una galleta es más pequeña Y si pica Pues es más pequeña Realmente, ¿no? Sí Por lógica La gente habrá votado galleta Ah, what? Tenemos la misma gente No, creo que son uno más Vale, Tina ¿Por cuál? A por el manorín A por el moreno A por el moreno Ostras, no Me muero, me muero, me muero What? Me ha lanzado, me ha lanzado Socorro Venga, recórrala Venga, recórrala Me ha mori Vale, vale Estoy dando a este Al rubio Venga, venga, venga Venga, venga Es que le doy y no muere Mira luego Que le estoy dando con esto ¿Cómo se llama esto, tía? El utensilio este La masa, ¿no? No es un rodillo Es un rodillo Para aplastar la pizza O sea, la masa Sí, sí Que no le Que le estoy dando y no se muere Esto está bugueado Esto está bugueado Míralo, tío No quieren que ganemos No Escúchame Esta tía lleva algo No puede ser, ¿eh? No puede ser Le estaban dando tortazos, tía Y no se moría Literal Es hacker, es hacker Es hacker Ay, como mueren las orejas De este señor Lleva unas de gatito O de zorro Y luego lleva las de conejo Mezcladas Es una mezcla Y tú me fiel Que no, que te calles Que te calles Ok, ya está bien Ya empezamos Que no coincidimos en las cosas Prepárate el traductor Que lo estoy buscando yo todo el rato Que lo tengo aquí Que luego la gente empieza aquí Inutile Que lo tienes que buscar El traductor Sentirte ¿Qué? Dolor Sentir dolor durante Su sugerido Pero... Error Me pone error En el traductor No sentir dolor en una cirugía Pero ver todo lo que está pasando O sentir dolor Pero dormir Vale, pues yo prefiero sentir dolor Pero estar durmiendo Estar durmiendo Y levantarte cuando se haya pasado Tía, estamos coincidiendo en todo ¿Será que estamos hechas la una para la otra? Ah, qué bonito Realmente son muy falsos Porque si no sientes A ver, realmente estás dormido Y no sientes dolor, ¿sabes? Claro Y es un poco falso Ver todo lo que está pasando Imagínate tú ahí Ver que te están Que te tienen que hacer una operación En la pierna O algo Yo aquí comentando Lo que ha pasado Y ella que no me hace ni caso Tía, que muero Tía, que muero Tía, que me están haciendo bullying Entre los dos, ¿eh? Ah No, voy a morir Voy a morir Ya, voy a morir Adiós, tío Sí, adiós Ven aquí, ven aquí Ven aquí Solo quedo yo Solo quedo yo Solo quedo yo Solo quedo yo Mira la rubia, tío Esta la ha pillado conmigo, ¿eh? Esta la ha tomado con nosotras Está todo el rato viniendo En plan Mira que te reviento la cara Yo, ya te ha matado Ya te ha matado Yo seguía peleando, ¿vale? Yo seguía peleando Pero es un poco hipócrita, ¿no? Que yo creo que la gente No se pondría a ver Todo lo que le están haciendo Imagínate que te tienen que abrir la pierna O algo Oh, Dios, qué desagradable Eso sería horrible O sea Yo me... Yo me... Oh, qué grima A ver, en realidad no, ¿vale? Porque yo he estado de auxiliar y tal Pero sé que me daría cosas Y me lo están haciendo a mí Claro, ¿qué es eso? Y mirar todo lo que... Buah, tía, ¿no? Y encima te tienes que quedar despierta Imagínate que es una operación De un porrón de horas, ¿sabes? Te quedas ahí viéndolo No veas Yo prefiero dormir y no enterarme Te están diciendo que eres muy cute Ah, no, me lo están diciendo a mí Cállate, parguela Me lo dicen a mí A ver, ¿qué toca? Eh, pelear Un die No sé qué dice Un die Un die Porro A ver, pelear Sans, no sé qué es Sin Un... No sé, pelear Un die ¿Qué es eso, tío? ¿Es que estas palabras? ¿Un día? No, un die Pues un di Un die ¿Qué es esto o no? Yo creo que eso está mal escrito, tío Me voy a ir aquí A este, a la azul Me da igual No, pues yo me voy al rojo No, no llego, no llego No llego No llego Pero todo el rato que no llego Me da igual la vida Me da igual la vida Tengo un superpoder Tengo un superpoder Venga, 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 venga Tengo rapidez, tengo rapidez Que lo peto, que lo peto, que lo peto Ahí está, ahí está, ahí está Flash tienen que ha llegado Tienen flash Míralo, 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 míralo Están muriendo, ¿sabes? Porque te ha pegado un tortazo ese con la espada Te ha reventado, pero bueno Pero bueno, la idea estaba bien, ¿eh? Venga, venga, Tina, Tina No, va por ti, va por ti, va por ti Dios mío, va a estar rápida, ¿eh? Sí, sí, sí Tengo un superpoder Tina lo peta Tienen que ha muerto Tienen que ha muerto Hola, súper velocidad Tía, qué malas somos en este juego Pero vamos a retirarnos ya Antes de que sea tarde Beber, güey, no sé O comer caca Beber caca ¡Es que se mueve solo el personaje! Pues yo prefiero beber pipí ¿Eso es pipí, seguro? No, pero será pipí Pero no era pop, caca ¿Po qué es eso? We are the champions We, we no es nada, tío Es que... No sé, yo no entiendo las cosas Como están escritas aquí Que cuando yo he jugado Estaba todo bien Vale, todo el mundo ha ido con nosotros Es que estaba como súper raro escrito, ¿vale? Vamos a ver si sale alguna serie Yo creo que era beber pipí Y el otro era comer caca Pero es que we, no, pipí no es así ¿Cómo se dice pipí? We, we creo que Es we, sí We, we A ver Pipí Voy a buscar pipí Voy a buscar pipí No, orina Voy a buscar orina Pipí Uy, orina Se dice urain Urain Pipí 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 es pi Es verdad Es pi Trabajar 10 horas al día Por 10 días a la semana What the fuck Como, como Ah, no 4 días 10 horas al día 10 días a la semana 8 horas Al día 5 días a la semana Yo prefiero 8 a 5 ¿Eh? Trabajar menos horas Pipí Sí, yo también Tía, deja de botar lo mismo que yo Antemotadisita No, pero no he dado tiempo Porque yo no he entrado A ver, a ver Pues iba para la otra Van a entrar a la rubia A la rubia de la izquierda A ver, a la izquierda A la rubia A la rubia Princesa woman ¿Vale? ¿Quién paga princesa? Swarm No sé ¿Se le ha ido el dedo escribiendo el nombre? Ah, ah, ah Sí, sí Se le ha ido, se le ha ido Ven a aquí con este reviento Ya está Eh, me lo han quitado Ese, ese, ese Nos queda solo este, el calvo El caillou Ya está Venga, va Y la última A ver qué sale Deseame suerte Estaremos de acuerdo Seremos las mejores amigas del mundo En este, en este ¿Cómo se llamaba el tag este? Ay, el tag este tan famoso Que coincidían todas en todo ¿Tag de la vida? Sí Este es un tag de la amiga, ¿vale? O sea, más o menos, ¿vale? Porque como estamos coincidiendo en todos Somos buenas amigas A ver ¿Comer sopa? Eh, comer sopa Por No sé qué Carne ¿Con la carne? ¿Con una sola cara? No En tu Con tu Espérate ¿Con tu cara? Con la lengua ¿Qué es esto? No, vamos a pasar a la siguiente Esta nos cuenta La lengua, la lengua, la lengua Bueno, pues yo la contraria Que no llego tampoco No llego a votar, tía Es que siempre me pasa igual Desgraciado Tío, el inglés que llevamos O es una caca Las cosas están aquí como escritas A maldad Estar como a maldad En plan Para que no sepa Toma Te doy, ¿sabes? Sí, sí, sí Vamos a ver a Tinenco Tocá, ven, tocá Ven, ven, princes Ven Vas a morir Vas a morir Te está reventando Te está reventando Tina Tina Tina, es tu momento de morir O sea Mírate Adiós, Tina No, que no Eh, va a salvar la vida Venga, dale, dale Voy, voy, voy Vamos a por la princes Tienes uno reventado Tú eres del azul Tienes uno reventado del azul Ah, que yo soy del azul No, yo voy a ir a lo contrario No, tú eres roja, tía Te estoy viendo Por eso, por eso Por eso que tienes que matar al azul Y tú tienes un azul reventado Pero ya lo has matado ¿Sabes? No te enteras de nada Mátate ya Digo, muérete Ahora ya está Y no lo has matado tú Parguelilla Pero yo la he dejado reventadilla Ay, que hambre tengo De verdad Es que es hora de merendar Estamos grabando esto O sea, lo estaréis viendo Y llevará Lo habremos acabado de grabar Nada más lo veáis Y es hora de merendar Sí A ver que toca, va Ponte en serio con el traductor Lo tengo aquí preparado Es que eres muy lenta Para que salga algo corto Se lo ve hacia Google Venga Escalar durante Bueno, poder escalar un árbol Como un... Esquirel, no sé No sé qué es tampoco Esquirel No, Skype no Skype no No Todí Burrow like a mold Esquirel Cavar madrigueras como un lunar Pone aquí Es que no se traduce Me vas a matar A tiempo Ardilla, vale Era escalar un árbol como una ardilla Mira, vamos a hacer una cosa, Tina Traduces tú la izquierda y yo la derecha, ¿vale? Vale En plan súper rápido sin fallos, ¿vale? Esquirel Podremos hacerlo Podremos hacerlo Confía Mira, mira Que se escucha muy bien Esquirel Esquirel Espérate que no se escucha la muchacha Esquirel ¿Se escucha? No Esquirel 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 Suena mejor Suena como súper porno Voy a hacer ASMR Mira, mira, mira Esquirel Escucha, escucha Bueno, mírame no porque no me puedes mirar Esquirel ASMR en Roblox Hola Estamos aquí en ASMR En un video más Cook cake Estoy dudando realmente No, no En realidad no estoy dudando Pero a ver qué coges tú En verdad Se puede traducir como Coca En vez de Coca-Cola ¿Sabes? Como Coca Que eres tú adicta de Coca, Coca, Coca Coca Yo también, tía Pero voy a No, es que yo también quiero Coca-Cola No puedo decir Es como estamos lo mismo Tía, pues no me copies Que yo le doy Sí, lo copies tú Pero la gente Prefiero un pastel antes que la Coca-Cola No me lo puedo creer Qué dices, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Como un cacho Y ya me he jartado Porque es para gozo No me lo puedo creer La rubia, la rubia La rubia Voy a morir Voy a morir Voy a morir Hay mucho bullying Hacia mi persona Échate para atrás No, he muerto Con la espada matas más O sea, te quita más rápido la vida Sí, tío ¿Te puedes comprar cosas? ¿O cómo va eso? Sí, sí, sí Te puedes comprar cosas Pero como que no tengo dinero Pero como somos una inútil Pues no tenemos nada ¿Sabes? Porque como me estás cagando Todo el rato Pues es lo que pasa Ya está, llama Has muerto Llama, llama Llama, llama Venga, va, la última Esta sí que es la última Ya ves Tengo 140 Y las armas valen Pues a partir de 250 O sea, que ¿Cómo que no puedo creer? Oye, me gusta esto ¿Por qué era así? Me ha dado grimilla Entonces Traduce tú la izquierda Y yo la derecha Sí Las leerdas del inglés, tío Guardar un Endurage No sé lo que es Reducir la caza O guardar un Endurage O guardar un animal En peligro de extinción Yo creo que recibiría la caza ¿No? Guardarlo Pues yo la caza Bueno, la caza Pero que te vayas Tú a la que opinés Que no me confies Confiona Eres súper manipulable Si guardas el Si reduces la caza Ah, tú te has ido El del animal Pues ahora te voy a reventar la cara Chavala Ven aquí Soy menos Ven a la esquina Ven ¿Por qué no te estoy haciendo daño? Eres una agresiva Eh, que te viene otro No vale No vale No vale No vale Necesitas de un hombre Para defenderte Pues casi te reviento Estás a una torta Estás a una torta Te voy a matar No, que se pide este No Te odio O sea, te odio Mucho, asquerosa Mírame, mírame Asquerosa Que mala eres Uy Pero si guardo Mira, te voy a explicar Por qué he vestido eso Si yo guardo Al animal Que echa en peligro De extinción Pues seguirán habiendo Cazadores Que Pero seguirán habiendo Pero seguirán habiendo Un animalito Pero si reducen la caza No cazarán ese animal Porque habrás reducido La caza Básicamente Ya Ya Estás contenta Con tus respuestas Pero es que es muy difícil Pero es muy difícil Pero también es difícil Lo tuyo Es muy difícil Porque la caza Yo también la elegiría Pero es que es una u otra Pues eso Bueno, creo que vamos a despedir ya ¿No? Sí Y bueno chicos Pues hasta aquí el video Si os ha gustado Dadle a like Compartir Pasárselo a vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran con mis videos Y no os olvidéis de pasaros Por el canal de Tinenqua Que lo tendréis aquí En la descripción Dale, está reloj Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Chao, chao Adiós